Dile que no intentes volarme a decidir Dile que nunca lo amarás como a mí Dile que yo te enseñe que era el amor Y que nunca va a quitar de ti mi honor Dile que me intentes volarme a decidir Dile que nunca lo amarás como a mí Dile que yo te enseñe que era el amor Y que nunca va a quitar de ti mi honor Ve y dile que te diga que eres el amor de su vida Y en la subida se mira con las bebidas Y te abrace con la fuerza con la que yo lo hice Y cuando no salga lo que planearon improvise Ve y dile que te regale dulces de colores Y que no te dé tantas flores para que las valores Dile que jamás te vas a olvidar de mí Y enséñalo a besar también como yo te enseñé a ti Informale cómo es que te gusta que te traten Y que en sus peleas siempre hay ganador No existe el empate que él siempre va a tener la culpa de todo Y que si quiere durar contigo hay que ponerse a modo Cuéntale que hacía yo para volverte loca Que te apriete la espalda mientras te muerda la boca Avísale tu horario para que él no sea un estorbo Que a veces te ves el lindo y a veces Cosmo Que reinvente sus chistes para que siempre te dé risa Que cuando te vea no le lata el corazón tan deprisa Que no tarde más de dos horas sin mandar un mensaje Y que nunca se vaya el oxo corriendo de coraje Dile que no intentes volarme de ti Dile que nunca lo amaras como a mí Dile que yo te enseñé y que era el amor Que nunca me ha quitado de ti mi ahorón Dile que no intentes volarme de ti Dile que nunca lo amaras como a mí Dile que yo te enseñé y que era el amor Que nunca me ha quitado de ti mi ahorón Ac vidéos A clips Aclárale que nunca se compare conmigo Porque yo te enseñé a vivir, fui tu novio y amigo Dile que no hable nunca de aquel lobo que te amó Que ahorita es él, sí, pero que antes de él fui you Y que cuando viaje juntos te despierte con un beso Que eres celosa pero que disfrute como yo estás preso Que no le de hambre en medio de tu novela Y que si te habla el ruido despacito tus hormonas vuelan Dile que te engañaba o al menos eso creías Y que por mi culpa ya en tu sombra confías Háblale de mis detalles y de mis errores Para que no los cometa y no existan los olores Cuéntale que a ti no te gustan los humanos Porque no sabes perdonar un error del mismo Que te haga sobreír cuando caminen de la mano Y que te sostenga cuando vayas a creer al abismo Dile que te desobrigo aunque muera de frío Y que su papá te haga de cenar como el mío Mientras estaré tranquilo y buscaré testigos Porque tú no mientes y dijiste que te casarías conmigo Dile que no hay tanta morarme de ti Dile que nunca lo amarás como a mí Dile que yo te enseñé que era el amor Y que nunca va a quitar de ti mi olor Dile que no intentes borarme de ti Dile que nunca lo amarás como a mí Dile que yo te enseñé que era el amor Y que nunca va a quitar de ti mi olor Dile que no te gustan los ojos Y que nunca va a quitar de ti mi olor Y que nunca va a quitar de ti mi olor Dile que teлам y puedes dejar en ti Gracias por ver, recibí